Que ya soy pasado, que lo nuestro se acabó y que no me queda más remedio Y que me has olvidado, sin embargo mi alma tiene que decirte Extraño el dulce de tus besos y mis noches son eternas y amargas Yo pensando en ti, si en verdad nadie está sintiendo Ponle fe en esta tortura